Los arbolitos todos nevados, mira A la vida, a la vida, a la vida En Canal Sur otra vez ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A 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 la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida, a la vida, a la vida! ¡A la vida, a la vida! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.